Saltando de alegría Y vamos a saltar, listos o no Y vamos a correr, sin parar Capoy, Gecko, Ululet ¿Listo? ¡Sal! ¡Ya! Capoy da velocidad Gecko va a escalar Ululet volando al sol Te divertirán Y los ninjas no hacen nada Pierden tiempo y ya Los villanos ya no saben Que es diversión Es diversión Ven a bailar, ven a gozar No te canses de saltar DJ más te enseñará ¿Listo? ¡Sal! ¡Ya! Y vamos a saltar, listos o no Y vamos a correr, sin parar Capoy, Gecko, Ululet ¿Listo? ¡Sal! ¿Listo? ¡Sal! ¿Listo? ¡Sal! ¡Ya! Capoy es valiente Un gran líder tú tendrás Y un rayo al correr verás Sus saltos no tienen igual Es valiente y sensacional Siempre ayuda a los demás Cuando lo llames llegará DJ más llegará DJ más llegaron ya Y por la noche salvarán Es hora de ser héroe Super velocidad Oído felino Super salto felino Pelino Capoy, velocidad Capoy, saltos a más Capoy, es muy fuerte y sensacional Capoy, gran audición Capoy, superpoder Capoy, superpoder Ululet es grandiosa Es hora de ser héroe Con gran poder y con destreza Por los amigos ella regresa Al volar Y ella ve mucho más Lista de búho Es la acción lo que le gusta Y el peligro no le asusta Noche ya A los villanos detendrá Alas de búho de arbellino Hey, hey, Ululet es grandiosa En acción vuela con gran estilo Verás Sus alas a actuar Ella es especial Super alas de búho Hey, hey, Ululet es grandiosa Con PJ Masks ayudan a todos Descubrí la verdad Y así te va a ayudar ¡Sí! Hey, hey, Ululet Gecko Camaleón ¡Gecko! Puede él trepar cualquier lugar Y su destreza es fenomenal Verás su fortaleza No lo vas a creer Es un supercampeón Gecko Y de día él se llama Greg Pero en la noche se convertirá Con sus poderes de camalón Es un supercampeón Gecko Es un pequeño al parecer No ves jugar Armas tienes super gran poder Hay veces que Se ven un problema Mas no lo necesita Super fuerza de Gecko Cuando tengas un dilema Llama a Gecko sin problema Poderoso el gran Gecko Uh, uh, uh Aunque tímido A veces con los malos cambiará Poderoso el gran Gecko Uh, uh, uh Pequeño y gran Gecko Poderoso el gran Gecko Obstáculos Juntos vamos todos Vamos todos Vamos todos Aunque falles hoy Siempre tendrás Oportunidad Y te levantarás Vamos DJ Mas Trabajaremos juntos Hay montañas por conquistar También paredes que hay que derribar Si hay villanos que quieren pelear ¡Vengan ya! Vamos a ganar Gecko que fuerte está Pululet volando va Capoy va a liderar Somos DJ Mas Vamos a salvar Nos vamos todos Vamos todos Los amigos Más fuertes Veloces Mejores Vamos DJ Mas Y ganaremos juntos La canción de los amigos Hoy tenemos un problema Y el tiempo se nos va Soy Lulule Soy Gecko Y los PJ Masks Nunca deja nada atrás Oh Soy Catboy Y contamos con su ayuda En cualquier problema Y más Pues los PJ Masks Amigos son Superhéroes Bien los son Y gran equipo Pues son ellos Los que tienen Superamistades Es la fuerza que une A los compañeros Es que son grandes amigos Si es la fuerza que une A los compañeros Es que son grandes amigos Y siempre juntos vamos Y nos dejamos Pues son PJ Masks Amigos por siempre Es la fuerza que une A los compañeros Es que son grandes amigos Llegaron las fiestas Llegaron las fiestas Hoy es un día especial Hay que celebrar más un problema La discipline Luna está robando los regalos Y Romeo todo quiere congelar Más ya llegaron PJ Masks aquí ergales Pestejemos, celebremos, son las fiestas del momento. Por supuesto, Bijimax vendrán a celebrar con Capo y Echo. ¡Ululet! Es momento de compartir, hasta Luna va a sonreír. Y, vengan ya, festejemos. ¡Relájate! ¡B.J. Masks bromea! Si quieres soluciones, con tu risa te propones. Está bien también bromear y ponerte a bailar. ¡Chao, cha, cha! ¡B.J. Masks llegaron ya, y la diversión comenzará! ¡Shubiru, guapa, piru, hey, na-na-na-na, bromea! ¡Bromea! ¡Shubiru, guapa, piru, hey, na-na, bromeando! ¡Bromea! Y da piruetas al aire, rebota por aquí, da vueltas sin control. ¡Ay, ay, ninja es! ¡Salta así, tu lengua a sacar, corre con los tres pies! ¡Qué diversión! Si quieres soluciones, con tu risa te propones. Si quieres ayudar, necesitas tú bromear. ¡Vamos! ¡Shubiru, guapa, piru, hey, na-na-na-na, bromea! ¡Bromea! ¡Shubiru, guapa, piru, hey, na-na, bromeando! ¡Me siento bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, todo mundo listos ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho, pingen más sensacional! Hace ejercicio como ellos, Catboy salta sin parar, gran velocidad, hay que liderar, todos juntos vamos a saltar. ¡Un, dos, tres, cuatro, todo mundo listos ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho, pingen más sensacional! Hace ejercicio como Urulet, vuela por el cielo sin parar, todos a volar, todos a ganar, y los malos quieren renunciar. Hace el ejercicio como Get-Comb, pues su fuerza es sensacional, y con su gran poder, puede sostener, y baila de manera especial. ¡Un, dos, tres, cuatro, todo mundo listos ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho, pingen más sensacional! ¡Trabajemos! Pues es un gato tan veloz, apenas si lo ves, Super Gecko es muy fuerte y te ayudará. Y con Super Vista mira lo que nadie ve, con un grupo así, todo sale muy bien. ¡Hay que hacerlo juntos! Si trabajan juntos, nada hay por qué temer. Y si piensan juntos, PJ más tiran muy bien. ¡Es hora de ser héroes! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí trabajan juntos! ¡Es un equipo luchador! ¡Juntos y confiando! ¡Un equipo vencedor! ¡Vencedor! ¡Saltamos el día! ¡Saltando de alegría! ¡Y vamos a saltar! ¿Listos o no? ¡Y vamos a correr! ¡Sin parar! ¡Gaboy, Gecko, Ulule! ¿Listo? ¡Sal! ¡Ya! ¡Gaboy, la velocidad, Gecko va a escalar! Ulule volando al sol, te divertirán. Y los ninjas no hacen nada, pierden tiempo y ya, los villanos ya no saben qué es diversión. ¡Qué es diversión! Ven a bailar, ven a gozar, no te canses de saltar, y J.M.A.S. te enseñará. ¡Listo! ¡Sal! ¡Ya! ¡Y vamos a saltar! ¡Listos o no! ¡Y vamos a correr! ¡Sin parar! ¡Gaboy, Gecko, Ulule! ¡Listo! ¡Sal! ¡Listo! ¡Sal! ¡Listo! ¡Sal! ¡Ya! ¡Catboy es valiente! Un gran líder tú tendrás, y un rayo al correr verás, sus saltos no tiene, en igual, es valiente y sensacional, siempre ayuda a los demás, cuando lo llames llegará, DJ y Musk llegaron ya, y por la noche salvarán. ¡Es hora de ser héroes! ¡Súper velocidad! ¡Oído, felino! ¡Súper salto, felino! ¡Felino! ¡Felino! ¡Felicidad! ¡Velocidad! ¡Saltos a más! ¡Gaboy, Gecko! ¡Es muy fuerte y sensacional! ¡Gaboy, Gecko! ¡Gran audición! ¡Gaboy, Gecko! ¡Súper poder! ¡Gaboy! ¡Es hora de ser héroes! Con gran poder y con destreza, por los amigos ella regresa al volar, y ella ve mucho más. ¡Pista de búho! ¡Es la acción lo que le gusta! ¡Y el peligro no le asusta! ¡Noche ya! ¡A los villanos detendrá! ¡Alas de búho de arbellino! ¡Hey, hey! ¡Ululet es grandiosa! ¡En acción vuela con gran estilo! ¡Verás! ¡Sus alas actuar! ¡Ella es especial! ¡Súper alas de búho! ¡Hey, hey! ¡Ululet es grandiosa! ¡Con PJ Masks ayudan a todos! ¡Descubrí la verdad! ¡Y así te va a ayudar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey, hey! ¡Ululet! ¡Gecko Camaleón! ¡Gecko! Puede entrepar cualquier lugar y su destreza es fenomenal. Verás su fortaleza, no lo vas a creer. ¡Es un supercampeón, Gecko! Y de día él se llama Greg. Pero en la noche se convertirá con sus poderes de camalón. ¡Es un supercampeón, Gecko! ¡Es un pequeño al parecer! No ves jugar, más tienes super gran poder. Hay veces que se ven un problema, más no lo necesitas. ¡Super fuerza de Gecko! Cuando tengas un dilema, llama a Gecko sin problema. ¡Poderoso el gran Gecko! Aunque tímido, a veces con los malos cambiará. ¡Poderoso el gran Gecko! ¡Pequeño y gran Gecko! ¡Poderoso el gran Gecko! ¡Obstáculos! ¡Juntos vamos todos! ¡Vamos todos! Aunque falles hoy, siempre tendrás oportunidad y te levantarás. ¡Vamos, DJ Más! ¡Trabajaremos juntos! Hay montañas por conquistar. También paredes que hay que derribar. Si hay villanos que quieren pelear. ¡Vengan ya! ¡Vamos a ganar! ¡Gecko, qué fuerte está! ¡Ululet volando va! ¡Gaboy va a liderar! ¡Somos DJ Más! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Los amigos! ¡Más fuertes, veloces, mejores! ¡Vamos, DJ Más! ¡Y ganaremos juntos! La canción de los amigos Hoy tenemos un problema y el tiempo se nos va. ¡Soy tú, Lulet! ¡Soy Gecko! Y los PJ Masks nunca dejan nada atrás. ¡Vo! ¡Soy Catboy! Y contamos con su ayuda en cualquier problema y más pues los PJ Masks amigos son superhéroes, bien lo son y gran equipo pues son ellos los que tienen superamistades. es la fuerza que une a los compañeros es que son grandes amigos si es la fuerza que une a los compañeros es que son grandes amigos y siempre juntos vamos y no los dejamos pues son PJ Masks amigos por siempre es la fuerza que une a los compañeros es la fuerza que une a los compañeros es que son grandes amigos ¡Oh! 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 Un día especial hay que celebrar más un problema hay Luna está robando los regalos y Romeo todo quiere congelar más ya llegaron PJ Masks aquí ¡Sí! ¡Festejemos! ¡Celebremos! ¡Son las fiestas del momento! ¡Por supuesto! PJ Masks vendrán a celebrar con ¡Catboy Echo! ¡Hululet! Es momento de compartir hasta Luna va a sonreír vengan ya festejemos Relájate PJ Masks bromea si quieres soluciones con tu risa tú propones está bien también bromear y ponerte a bailar cha 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 PJ Masks llegaron ya y la diversión comenzará chubiru guapa piru hey na 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 bromea bromea chubiru guapa piru hey na na bromeando bromea y la piru está al aire rebota por aquí da vueltas sin control ¡Jaiy! ninja es salta así tú le voy a sacar corre con los tres pies ¡Qué diversión! si quieres soluciones con tu risa tú propones si quieres ayudar necesitas tú bromear ¡Vamos! chubiru guapa piru hey na na bromea bromea chubiru guapa piru rey na na bromeando me siento bien un, dos, tres, cuatro todo mundo listos ya cinco, seis, siete, ocho PJ Masks ¡Sensacional! hace ejercicio como ellos catboy salta sin parar gran velocidad hay que liderar todos juntos vamos a saltar un, dos, tres, cuatro todo mundo listos ya cinco, seis, siete, ocho PJ Masks ¡Sensacional! hace ejercicio como Urule vuela por el cielo sin parar todos a volar todos a ganar y los malos quieren renunciar hace el ejercicio como Getco pues su fuerza es sensacional y con su gran poder puede sostener y baila de manera especial uno, dos, tres, cuatro todo mundo listos ya cinco, seis, siete, ocho PJ Masks ¡Sensacional! ¡Trabajemos! pues es un gato tan veloz apenas si lo ves Super Gecko es muy fuerte y te ayudará y con Super Vista mira lo que nadie ve con un grupo así todo sale muy bien hay que hacerlo juntos si trabajan juntos nada hay por qué temer y si piensan juntos PJ Masks dirán muy bien ¡Es hora de ser héroes! ¡Eh! 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 Si trabajan juntos es un equipo luchador juntos y confiando un equipo vencedor ¡Vencedor! ¡Saltamos el día! ¡Saltando de alegría! Y vamos a saltar listos o no y vamos a correr sin parar Capoy, Gecko, Ululeg ¿Listo? ¡Sal! ¡Ya! Capoy, la velocidad Gecko va a escalar Ululeg volando al sol te divertirán y los ninjas no hacen nada pierden tiempo y ya los villanos ya no saben que es diversión que es diversión ven a bailar ven a gozar no te canses de saltar PJ Masks te enseñará ¡Listo! ¡Sal! ¡Ya! y vamos a saltar listos o no y vamos a correr sin parar Capoy, Gecko, Ululeg ¿Listo? ¡Sal! ¿Listo? ¡Sal! ¡Listo! ¡Sal! ¡Ya! Capoy es valiente Un gran líder tú tendrás y un rayo al correr verás sus saltos no tienen igual es valiente y sensacional siempre ayuda a los demás cuando lo llames llegará PJ Masks llegaron ya y por la noche salvarán ¡Es hora de ser héroe! ¡Super velocidad! ¡Oído felino! ¡Súper salto felino! ¡Felino! ¡Felino! Capoy, velocidad Capoy, saltos a más Capoy, es muy fuerte y sensacional Capoy, gran audición Capoy, superpoder Capoy, ¡Es hora de ser héroe! Con gran poder y con destreza Por los amigos ella regresa al volar Y ella ve mucho más Es la acción lo que le gusta Y el peligro no le asusta Noche ya A los villanos detendrá Hey, hey, Ululette es grandiosa En acción vuela con gran estilo Verás, sus alas actuar Ella es especial Super alas de búho Hey, hey, Ululette es grandiosa Con PJ Masks ayudan a todos Descubrir la verdad Y así te va a ayudar ¡Sí! Hey, hey, Ululette Gecko Camaleón Gecko Puede entrepar cualquier lugar Y su destreza es fenomenal Verás su fortaleza, no lo vas a creer Es un super campeón, Gecko Y de día él se llama Greg Pero en la noche se convertirá Con sus poderes de camalón Es un super campeón, Gecko Es un pequeño al parecer No ves jugar, más tienes super gran poder Hay veces que se ven un problema Mas no lo necesita Super fuerza de Gecko Cuando tengas un dilema Llama a Gecko sin problema Poderoso el gran Gecko Aunque tímido A veces con los malos cambiará Poderoso el gran Gecko Pequeño y gran Gecko Poderoso el gran Gecko Obstáculos Juntos vamos todos Vamos todos Aunque falles hoy Siempre tendrás Oportunidad Y te levantarás Vamos DJ más Trabajaremos juntos Hay montañas por conquistar También paredes que hay que derribar Si hay villanos que quieren pelear ¡Vengan ya! Vamos a ganar Gecko, qué fuerte está Ululep volando va Capoy va a liderar Somos DJ más Vamos a salvar Nos vamos todos Vamos todos Los amigos Más fuertes Veloces Mejores Vamos DJ más Y ganaremos juntos La canción de los amigos Hoy tenemos un problema Y el tiempo se nos va Soy Ululep Soy Gecko Y los PJ Masks Nunca dejan nada atrás Soy Catboy Y contamos con su ayuda En cualquier problema Y más Pues los PJ Masks Amigos son Superhéroes Que no son Y gran equipo Pues son ellos Los que tienen Superamistades Es la fuerza que une A los compañeros Es que son grandes amigos Si es la fuerza que une A los compañeros Es que son grandes amigos Y siempre juntos vamos Y no nos dejamos Pues son PJ Masks Amigos por siempre Es la fuerza que une A los compañeros Es que son grandes amigos Llegaron las fiestas Hoy es un día especial Hay que celebrar más un problema Luna está robando los regalos Y Romeo todo quiere congelar Más ya llegaron PJ Masks aquí ¡Sí! Festejemos Celebremos Son las fiestas del momento Por supuesto PJ Masks vendrán A celebrar con ¡Catboy Echo! ¡Hululet! Es momento de compartir Hasta Luna va a sonreír Y vengan ya ¡Festejemos! ¡Festejemos! ¡Relájate! ¡BJ Masks bromea! Si quieres soluciones Con tu risa te propones Está bien también bromear Y ponerte a bailar ¡Cha, cha, cha! PJ Masks Llegaron ya Y la diversión comenzará Shubiru guapa piru hey Nana nana bromea Bromea Shubiru guapa piru hey Nana bromeando Bromea Y da piruetas al aire Rebota por aquí Da vueltas sin control ¡Jai, yay, ninja es! Salta así Tú le voy a sacar Corre con los tres pies ¡Qué diversión! Si quieres soluciones Con tu risa te propones Si quieres ayudar Necesitas tú bromear ¡Vamos! Shubiru guapa piru hey Nana nana bromea Bromea Shubiru guapa piru hey Nana bromeando ¡Me siento bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Todo mundo listo ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡PJ Masks sensacional! ¡Hace ejercicio como ellos! ¡Catboy! ¡Salta sin parar! ¡Gran velocidad! ¡Hay que liderar! ¡Todos juntos vamos a saltar! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Todo mundo listo ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡PJ Masks sensacional! ¡Hace ejercicio como Urulet! ¡Vuela por el cielo sin parar! ¡Todos a volar! ¡Todos a ganar! ¡Y los malos quieren renunciar! ¡Hace el ejercicio como Ketko! ¡Pues su fuerza es sensacional! ¡Y con su gran poder! ¡Puede sostener! ¡Y baila de manera especial! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Todo mundo listo ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡PJ Masks sensacional! ¡Trabajemos! Pues es un gato tan veloz Apenas si lo ves Super Gecko es muy fuerte Y te ayudará Y con Super Vista Mira lo que nadie ve Con un grupo así Todo sale muy bien Hay que hacerlo juntos Si trabajan juntos Nada hay por qué temer Y si piensan juntos PJ Masks dirán muy bien ¡Es hora de ser héroes! Si trabajan juntos Es un equipo luchador Juntos y confiando Un equipo vencedor ¡Vencedor! ¡Salvamos el día!